El famoso cantante mexicano Juan Gabriel murió la tarde de este domingo 28 de agosto en California, Estados Unidos, a los 66 años víctima de un paro cardíaco. El divo de Juárez, quien nació el 7 de enero de 1950 en Paracuaro, en el estado de Michoacán, interpretó grandes éxitos musicales como Querida, amor eterno, se me olvidó otra vez, yo no nací para amar, hasta que te conocí, abrázame muy fuerte y el Noa Noa. Tras conocerse su fallecimiento, el mundo del espectáculo reaccionó a través de las redes sociales. Juanes dijo, me quedo sin palabras para expresar mi inmensa tristeza por la partida del gran Juan Gabriel. Su música y espíritu vivirán por siempre. Maluma, estoy en shock. Dios te tenga en su gloria, ídolo. Descansa en paz, Juan Gabriel. Gloria Trevi, no encuentro palabras para consolar a tantas almas. Nuestro amor eterno, Juan Gabriel, ya está con Dios. Luis Fonsi, fallece uno de mis más grandes ídolos, el maestro Juan Gabriel, vuela alto maestro. Marco Antonio Solís, mi paisano y hermano del firmamento de las letras y melodías, Juan Gabriel, nos dice hasta siempre desde el cielo. Lucero, estamos de luto, te recordaremos por siempre, vives en nuestros corazones, queridísimo Juan Gabriel. Pepe Aguilar, me duele en el alma la noticia de mi querido amigo Juan Gabriel, enorme y reparable pérdida. Hasta el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó su partida. Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Juan Gabriel. Y en el mundo hay tantas cosas que te ponen muy feliz.